Bueno, 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 bueno. Bueno gente, ¿cómo están? Resulta que hoy me despierto y digo ¿Por qué no hacer un videoblog? Hace un montón no hago uno y bueno, tenía ganas de hacerlo cuando me desperté. Y la idea que tuve es mostrarles algo de que yo era fanático cuando era chico. Y ese fanatismo era hacer dibujos. Sí, yo dibujaba. Y bastante bien. Cosa que muy poca gente sabe, porque solamente la gente que me conoce de verdad y hace mucho tiempo sabe que yo dibujaba. Me pasaba horas y horas dibujando. Encerrado en el cuarto como si fuera no sé, que estuviera haciendo cosas raras. Pero no. Estaba dibujando, nada más que eso. Así que hoy les voy a mostrar acá un punto de losis gigante. Estos son mis dibujos. Espero que el efecto quede bien porque si no me cae con el pelo todo una mala. Bueno, primer dibujo. O sea, están todos ordenados por más o menos evolución, digámoslo. No voy a mostrarles los mejores dibujos al principio. Este es un dibujo de Goku. Me parece que quedó bastante bien. Los músculos me parecen que están bien proporcionados. Las piernas también. Y el pelo me quedó correcto, me quedó bien. Este es Vegeta. Uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball Z. Creo que está bastante bien. Me voy mejorando lo que es los gestos faciales. Pueden ver que que los ojos están bastante parecidos. La boca, sí, obviamente. Vegeta siempre sonriendo. Y los brazos depifió un poco. Me falta lo que es la musculatura. Pero mi mierda no se enfoca. Es genial este dibujo. Es genial. Te amo. Chico. Choc. A la basura. Próximo dibujo. Me dieron ganas de dibujar personajes femeninos. Y este es uno que inventé yo. La verdad me parece de lo mejor. Esta chica se llama vamos a ponerle nombre porque no tiene nombre. Vamos a ponerle ahí está. Esta se llama Putipa. No es Putita. Es Putipa. Y me gustó lo que son los los senos. Vienen acá las tetitas. Ahí. Esa tetita está perfecta. Tiene la geometría exacta. Y acá el culito apuntando al norte. Me parece genial. Yo le doy un 10 de 10. Bueno. Dejando la joda de lado. Esto que está acá es mi carpeta llena de dibujos. Hay muchos dibujos. Así que no sé. Se lo mostraré en otro video. Así que bueno gente nos vemos en el próximo video y adiós. Bueno. Ya está listo ¿no? ¿Quedó? ¿Quedó? Gracias. Bueno. Acá tenemos la carpeta y voy a seleccionar algunos de los dibujos ya que no todos son buenos. Pero algunos están bien hechos otros medio mierda. Primer dibujo. Este es el Eva 01 me parece de la serie Evangelion. Así pueden ver bien los detallitos del dibujo. Le digo que todos estos dibujos yo los copiaba no de internet sino de una revista que se llamaba láser que era muy vieja que pasa que tenían cosas así de anime y cosas por el estilo y era muy vieja que era del 2000 y algo en la revista re vieja y tenía varios dibujos o sea venían en cosas así eran miniaturas los dibujos que mostraban en la revista y yo trataba de copiarlo lo más posible. Acá tenemos un personaje femenino me acuerdo me acuerdo que la serie se llama Slayer o Slayers algo por el estilo no me acuerdo el nombre de la muchacha esta pero después tengo otro dibujo más de ella ahí ven como está un poquito más proporcionado el tema siempre las manos fueron muy difíciles igualmente en el dibujo estaban dibujadas así las manos no no estaban bien detalladas al igual que los pies estaban dibujados este que está acá más o menos está bien es como si tuviera un hincha tiene un tumor en el pie pero fíjense en la anatomía está decente esto no esto no estos son todas mías este es el mismo personaje de la serie Slayers pero acá tiene ropa la chica tenía como una especie de armadura medieval pero este tenía botas estaba bastante bien hecho vamos a poner sus botas acá viene el cinturón que está ahí pasable puta cámara puta cámara arréglate este es mi dibujo es una hoja en blanco ¿me gusta? acá vemos los 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 senos de la muchacha y los ojos y la cara que medianamente zafa uff 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 este dibujo acá ya me empezó a gustar todo lo que es dibujar minas no porque no no de pajero no sean malintencionados sino porque dibujar una mina lo que es el cuerpo es mucho más difícil que dibujar un hombre que es puro músculo trabado y todo una mierda y aparte es tan buena la mina del anime no me jodan esta no me acuerdo de qué personaje era ni de qué serie era pero la verdad que me encantó y se ve muy mal porque está un lápiz muy finito bueno ahí tienen una pollerita con la tanga que se le ve ni la hoja no se ve este lo saqué directamente del manga en el manga estaba la chica saliendo del baño y la verdad que me encantó la escena y dije bueno está para dibujar y tienen las piernas obviamente que las piernas no tenía dedos porque cuesta cuesta dibujar mucho que son los pies y las manos es algo bastante bastante complicado el rostro facial está bastante bien hecho creo yo creo yo yo desde mi humilde opinión uy este dibujo este dibujo es épico es épico este dibujo el Eva 01 en uno de los episodios de Evangelion donde se vuelve totalmente loco acá pueden ver por ejemplo que la cámara de mierda pueden ver que tiene en la parte de acá tiene el brazo robótico y la de allá es un brazo humano era una situación extraña donde el Eva 01 se fusionaba con el pelotudo que lo manejaba y no sé qué mierda y soy re loco viene un momento en el que yo estaba esperando mostrarles un personaje que yo he inventado este de acá es un ángel gordo con cabeza de triángulo illuminati se llama Murray tengo varios dibujos de este personaje acá hay otro dibujo me gustaba el formato del dibujo me gusta me gusta el formato del dibujo porque en las líneas no se termina es como que estás dibujando así entre espacios y queda bastante bastante bueno queda bastante y acá lo tenemos a color como vendría a ser pintado a color es este este es de 2003 miren esas uñas estas uñas estas uñas así hiper largas no sé por qué pero me parecían muy cómicas la cara siempre con esa cara así está bastante bien hecho bueno gente no sé guardando toda esta en verdad no lo guardo con un orden un orden pero bueno después cuando lo abra algún día lo ordenaré bien bueno gente este fue el video de hoy espero ya os ha gustado ver un poco de mi pasado dibujante mis obras mis obras buenas mis obras malas y y todo eso ustedes saben si les gustó pueden apoyar el video con un like suscribirse al canal y comentar abajo que les pareció el video nos vemos gente en el próximo capítulo de SOMA que está pero recontra rebueno es una cosa que te huele loco adiós chau carajo la mierda chau chau